Buenos días gente Zika, a ver si adivináis que estoy preparando aquí Mira, el gotea un poco la verdad, lo mejor Voy a hacer tortitas con la misma masa No, 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 no Uso la misma masa para hacer las tortitas Saben igual, pero las tortitas hacen más rápido ¿Qué dice el bebé? Voy a ver si consigo dejarlo en la maquita 10 minutos Que quiero hacer un acido Uy, que se me cae el teléfono Quiero hacer una cinta del pelo como la que llevaba ella en las fotos Que me la ha pedido una chica, juego con un bolso Y tengo que ver cuánto me cuesta hacerla Porque no lo medí la otra vez Bueno, ya ha terminado, ya está el bebé llorando Mirad, he puesto aquí atrás Una goma Y ahora ya le voy a calcular que me ha costado hacerlo A ver a cuánto las vendo Mirad, ha traído a Idol Ismael a buscar esto Son los deberes de Semana Santa Estos son de Yunes y estos son de Isaac Para colorear, para pegar Así que hala, ya tenéis deberes Y mira, es el mismo Tenéis el mismo Mira, voy a traer mis colores Sí, trae rotuladores, pintú Bueno, gentecica, voy a hacer un sofrito Para unos garbanzos que estoy cociendo Nunca lo he hecho así, la verdad Siempre le hago el sofrito primero Pero es que no me había dado tiempo Bueno, gentecica, voy a comprar sin niño Y os lo he grabado un poco Pero no he dicho nada por no despertarlo Porque así se lo dejo a mi marido dormido Y él puede comer y rezar y todo Que acaba de venir de trabajar Y hoy hace un día súper soleado Pero hace mucho frío El aire que viene es frío Ay, me mandó ayer por la noche Una patrona, una noticia Que salía del mundo Pero bueno, hoy me la ha mandado más gente De que el juzgado de Bélgica Había prohibido las medidas anti-COVID Y que el gobierno tenía que quitarlas En 30 días o algo así Creo que se refiere al cierre de restaurantes De fronteras Lo de el número de personas que se puede reunir Esas cosas Que van a quitar todas las medidas Lo cual flipo Ahora que acaban de cerrar el colegio El colegio también Creo que se han quejado Por el tema laboral Y se supone que para mayo Abrirá todo otra vez El colegio no sé si empezará o no Después de Semana Santa Es posible que sí Es posible que luego lo Si luego van a abrir en mayo Igual lo alargan hasta mayo No sé Depende como vean Que va la cosa Así que nada Esas son las novedades por aquí Que ya las habla todo el mundo Porque la noticia que me han mandado Es en castellano Y luego me la ha mandado más gente Pero bueno Ya iremos viendo Porque luego cambian Que si va a abrir la hostelería Que si luego no Ahora sí No se sabe Tienen que estar los Los hosteleros mareados Me hacía pasado un niño Que es amigo de mis hijos Y me ha sonrido así Como me ha pillado Porque viene aquí Alcarrefour a comprar chuches Y ya he escuchado Alismal sacando dinero De la hucha esta mañana Que vienen aquí A comprar chuches Aquí vendría bien Una tienda de chuches Te forrarías de dinero Con la de niños que hay Y vienen todos Alcarrefour a comprar Que Si iba a decir algo Se me ha olvidado Ah que tengo que hacer La compra de la María A ver como organizo el carro Porque tengo que hacer Bastante compra para mí también Bueno tengo ahí La lista de María Y la mía Su lista en el móvil No me la he apuntado Fruta no me ha pedido Berenjenas y pimientos A ver y para mí Sí que necesito fruta Menudo lío Con las dos cosas en la cabeza A ver voy a coger puerros Están a dos euros Tres puerros Y esos tres euros Más caros todavía Pues hoy no hay puerros Pues hoy no hay puerros El sábado quiero hacer compra Uy están las uvas de oferta Le voy a coger a la María también Seguro que le gusta Voy a coger dos pa' mí Dos pa' ella A ver como separo esto Lo de ella lo voy a poner aquí Como es poco Tentación malvada La bolsa de pan Hoy no tenía bollos Y pan me queda bastante En el congelador todavía Así que bueno Hoy no lo voy a coger Hay los huevos Bueno voy a volver por el otro pasillo Mira que pasteles más monos Siete euros nueve euros Pasteles de pascua Son de conejitos y huevos He cogido este pescado Que no sé lo que es Y no tengo internet aquí Para traducirlo Ha venido una chica A decirme que quite el móvil De aquí Que me lo van a robar Porque he dejado el carro Y abandonado Y me he ido a mirar un poco Y una de las chicas Que trabaja aquí Digo no sé No creo que me lo roben Del carro Pero bueno Lo he quitado Voy a probar estas mermeladas De cosellas Y cosas Y arándanos Están bien de precio Me había dicho la María Que le compré quesitos No los encuentro Aquí en la zona del queso No hay No sé si es que yo no los veo Estos de la vaca que ríe No hay Me ha pedido cuatro cosas Y una son los quesitos Qué raro Estarán en otra zona No sé Mira esto es lo que hacen En la fábrica Donde trabaja Rasi Esta comida envasada Y la están basando Ahí va Creo que me queda Poca batería Sí, allá Ya tengo el carro Medio lleno Estoy mirando galletas Para que se lleven Al parque por la tarde Porque luego están yendo Y viniendo todo el rato Bueno al final Llevo el carro súper lleno No me va a entrar En el carro de la compra Yo creo Estoy buscando Mascarillas de las desechables Y no veo Es raro Porque yo creo que venden En todas partes Porque quiero hacer Un cobertor de mascarillas Desechables Para vender Necesito una Y no encuentro Por ningún lado Creo que no venden Ahí apenas veo Porque no tengo batería De María me faltan Los quesitos Le voy a poner Uno de Filadelfia De los míos Que me he cogido dos Yo me he gastado 53 euros Pero bueno Está bien Porque cogió pescado Y tal Pasan las manos Por aquí Desde que la ha pasado Estaba Antonia La verdad que le he visto Malas orejas al lobo Mira cómo voy Cargadica Esto se me va a caer Bueno ahí lo dejo Abandonado No sé si me han visto Que yo no les veo Ellos y que me ven Desde fuera Creo que no No veo a nadie Bueno ahora cuando Estaba y filando Así A ver No va a pasar por ahí Ahora cuando llegué A la casa Le mando un pase Creo que no me ha visto Ventanos cómo te va Me preguntan mucho Qué tal el trabajo nuevo Está bien Mejor que nada Mejor que nada Tienes una paliza Porque trabajas Paquetando En resmo de máquina Y tienes que ser Una máquina En cadena En cadena Todo el rato Así Pun, 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 pun Pero mejor que lavar ¿No? Que las mangueras Bueno Lavar Lavar acaba siendo De socio Con agua Mojado Pero bueno Es parecido Cada cosa Tiene su dureza Pero bueno Gracias a Dios Que hay trabajo Y sal Bueno gente Buenas tardes Me voy a la acción Que ya ha salido Mi marido antes Así que voy a aprovechar Y me voy un poco De garbeo Le he dejado el bebé Ay Dios Quería enseñar Los pelos de mi vecino Que están llenos de rastras Son maravillosos Pero Tampoco para Pues tiene un cruce Había como un coñón De coches Y luego Si no os los había grabado Tienen unos pero más bonitos Son como unos pelanas Pero tienen rastras Son parecen Fregonas Entonces Es una cosa muy rara Y llevan coletas Y moños Porque es que ni ven Un día los tengo que enseñar No voy a grabar por aquí Porque hay muchos baches Bueno Hoy es viernes creo Sí, hoy es viernes No tenemos nada Grabado para el domingo Para comiendas escondidas No sé si irme a Mañana que voy a Brujas No sé si me llevaré Algún niño conmigo Creo que le toca a Ibrahim Que el otro día No quiso venir Ahí va Este puente está cerrado Vaya O no Pues igual estará haciendo obra En un puente Por eso le he levantado uno Pues eso Igual me llevo a Abra Y nos comemos un cofre O algo Alguna cosa Unos chocolates belgas Que hay en Brujas Hay un poquillón de tiendas De esas cosas Con unas herramientas De chocolate O chocolate con forma de algo Podríamos hacer un vídeo De esos Así curioso Y para el domingo Lo edito rápido Y lo publico el domingo No sé Insalla A ver Que insalla Significa si Dios quiere Porque siempre Intento decirlo en castellano Porque luego siempre Alguien me pregunta Que a ver qué significa Y eso Se me ha escapado Y os lo traduzco Ya estoy cruzando el puente Bueno a ver qué piense Por dónde cae la acción Pero que igual por aquí Llego antes Lo malo si pillo Cerrado el O sea Ahí hay una carretera De O sea La carretera pasa Por encima de una Vía del tren Y como pillo cerrado Y que esté pasando Algún tren Se tira ahí El otro día Di la vuelta El otro día Aquí va el médico Di la vuelta Porque estaba El tren parado Digo bueno Tiene pinta esto De estar aquí Más de media hora Y vi que uno daba La vuelta más adelante Que yo Más adelante que yo Está bien dicho Más adelante Y me di la vuelta Yo también Digo bueno Así que bueno Es un poco a suertes Por aquí es un poco más corto Pero es un poco a suertes De como pillo Se había entonces Porque no es como El tranvía Que pasa Ya está Para el tren Se baja la barrera Se tira un buen rato Antes Un buen rato después Es súper lento Pues no sabía Si podría Venir o no venir Porque ayer Que me fui a hacer la compra Que estuve una hora Como mucho O sea Estuve haciendo la compra En el Carrefour Le llevé la compra a María Y volví No, no tarde mucho Pues ya está Mi marido mandándome audios Corre Que está el niño llorando Y el yunes no sé qué Y no puedo con los dos Porque el yunes No sé qué había hecho Que tenía que cambiarle de ropa Y se había manchado O se había tirado agua por encima O algo Y claro Como el bebé esté En modo pataleta Llorando mogollón Pues no puede cambiar Al otro Al pequeño Ya me está pidiendo socorro Y digo Va, mañana No va a querer quedarse Con el bebé otra vez Y le pillo y me he escapado O sea No le he dado tiempo De decisión No he dado tiempo De Voy por aquí Pone que está cerrada Pone que está cerrada la calle Ya veis las obras Las obras de Bélgica Esta calle está cortada Pero se puede salir por aquí Estoy pensando Entrar al Kringwinkel Ya sé que le he dicho Que voy a la acción Corriendo y vuelvo Pero voy a entrar Al Kringwinkel A ver si hay algo Para el jardín Voy a echar un ojo rápido Que hace mucho que no voy Ay, no sé Si va con cita previa Que ahora van todas las tiendas Con cita previa Y el Kringwinkel Me imagino que también Y yo no tengo wifi En la calle Para pedir una cita previa Bueno, entro y miro a ver Si puedo entro Y si no, no Es un rollo esto De la cita previa Porque claro He estado mirando Por ejemplo El Lidl Que quiero ir mañana Que no es ir al Lidl O al Corright Todavía no lo he decidido Y he estado mirando En la web En la aplicación Y no he visto Forma de pedir la cita Y la tienes que coger Cuando llegas al sitio Te suelen poner en la puerta Un cartel De cómo pedir la cita O un ¿Cómo se dice? Un código QR De esos Pero Si no tienes wifi No puedes hacerlo En la calle O sea Si no tienes datos Ay, creo que tengo datos En este teléfono Es verdad Puse saldo O sea No son datos De un resto de datos Pero sí Te puse saldo A ver cómo va Por el momento Parece que no hay nadie Igual esto hace mal No tienen nada De jardín Ya lo veo desde aquí Porque lo de jardín Lo tienen en subjardín Y no parece que tengan nada Esto está cerrado Está cerrado ¿Qué? Lo dejo Lo dejo De la edición A las 7 y media Breida Hasta las 7 y media O sea Hasta las 17 y 30 Pero están las luces apagadas Y no hay nadie Madre mía Nos han cerrado El King Week Vamos a guardar Un minuto Un minuto De silencio Pero aquí hay un coche ¿Por qué? Pues nada Mi gozo en un pozo Es que yo también Me imagino Que esto de la cita previa Tiene que ser un poco complicado Para los comercios pequeños O sea Las cosas que venden Yo creo que la gente Las regala Porque aquí Como va de dinero Tirar la basura O sea Tú si tienes un mueble Y lo quieres tirar Para llevarlo al vertedero Tienes que pagar Y entonces la gente También está prohibido Dejarlos en la calle Como pasa en España Que los dejan ahí Al lado de los contenedores Que hay un tráfico de muebles Tirados de la basura Aquí no se puede La única forma De deshacerte de un mueble Es o tirándolo pagando O llevándolo a un sitio de estos Y así te deshaces De mueble gratis Por eso hay este mercado De muebles tan baratos Yo por ejemplo Con lo de los bolsos Si quiero hacer esto Si tengo que hacerme Una página web Y hacer el rollo ese Del Del código QR Y un enlace Y una cita previa Y un sistema de citas previas Y madre mía Casi me sale mejor Cerrar el chiringuito Yo lo que voy a hacer Va a ser poner un número de WhatsApp Y Y que me escriban Porque si me llaman Igual no les entiendo bien Problemas del idioma Pero voy a poner un número de WhatsApp Para cita previa Y eso Que me escriban Y yo les digo Vale Pásate ahora que estoy aquí Y voy a poner en escaparate Números quizá O letras O algún esto Para que me digan Cual quieren O sea yo el esto que tengo Lo voy a poner en escaparate Y de ahí que elijan Y ya que solo sea Venir a buscarlo a la puerta O sea no quiero estar recibiendo A la gente en mi salón Con los niños Les atiendo la puerta Y ya está Lo que me falta es un Mira ahí viene Con el plan A ver si lo veis Lo pongo en cámara Son muy graciosos Otra cosa que me falta Es para pagar con tarjeta Porque yo creo que aquí Todo el mundo paga con tarjeta Muy poca gente Lleva efectivo Yo desde que estoy aquí No uso el efectivo para nada Pago todo con tarjeta Entonces claro Necesito un datáfono O he visto yo también A la ginecóloga Le pago Y ella me cobra con su móvil Tiene que haber alguna Aplicación del banco O se puede activar algo Con la aplicación del banco Que ya tengo Para que me paguen No sé Porque ella me cogía mi tarjeta Y yo no sé Si tenía captores Que poner el PIN Y ya está No sé No me acuerdo Igual tengo que coger Tita en el banco Y preguntar Es decir De eso Que tengo un negocio Que quiero empezar a cobrar Con tarjeta A ver que tengo que hacer Si me dan un datáfono O si Porque nosotros Cuando tenemos el restaurante Teníamos un datáfono Y había que pagar una mensualidad Por el datáfono No es gratis O sea Encima que cobran ellos También por los pagos O sea Te cobran un porcentaje Por los pagos Que se hacen con tarjeta Y te cobran Alquiler del datáfono Bueno Gente Quería decorar el jardín Pero como la semana que viene Han dado lluvias Y hoy ya hace frío Ayer empezó hace frío Y hoy ya está nublado y frío Ayer hacía sol y frío Y hoy ya nublado y frío Y ya decía Que hasta podía nevar el lunes No creo que nieve Pero ha dado agua a nieve O sea En esto que pinchas Hay de Google Que te sale el tiempo Salía una nubecita Con nieve Y agua en un lado Y nieve en el otro Así que bueno Voy a arreglar el jardín Y que luego empiecen nieves Y lluvias Y vientos Y cosas Pero bueno Voy a mirar en la acción A ver si hay cojines De los que os enseñe Que son así gordos Es que me ha gustado esa idea Y eso luego se pueden usar Cuando no sea verano Los pueden usar los niños también Para sentarse Porque tenemos muchos niños Y están siempre por el suelo Por la albombra Que ya llego Aquí a las sobras de la acción De las sobras de un sitio A las sobras del otro sitio Mirad estos aviones Que me había pedido el Isaac Que los vimos el otro día En la propaganda He cogido dos Un azul y uno Para los dos pequeños Y este es un lanzador también Que valen 1,50 Todas estas chorradas Mirad esta es la lana Que uso para el trenzado De los bolsos El de Lhasa Macramé Yarn Es algodón 100% Y está muy guay No quedan ya Ah bueno queda este rosa No sé si coge rosa Porque el otro rosa Que compré de esta Es un tono Está ahí atrás Como tirando un poco a morado Mirad este trípode Vale 1,50 Y he cogido también Los sobres Vienen 3 por 99 centimos Son acolchados De esos que vienen Con burbujas Mirad aquí en la acción Tienen conjuntos Mesa Con dos sillas Y esto 166 Quería comprar el mantel De plástico transparente Que tengo en el salón Pero no hay Hay de estos Que son imitación a madera Bueno mirad lo que he encontrado Las alfombras Estas están a 6 euros Que estaban a 20 En el hubo Y son también De la medida parecida Un 80 por 1,20 Me encanta Estoy por coger dos Voy a coger una Para el salón Porque estas oportunidades No las vamos a encontrar Tan fácil Creo que voy a coger También el azul Me encanta De verdad Súper chollo Total A ver que más cosas hay aquí Están los banquitos Estos a 15 A ver si tuvieran por aquí Los cojines Esos cuadrados grandes Os estoy viendo Creo que los estoy viendo Ahí alante Porque las sillas Y eso Valen un poco caras Estos taburetes Valen a 7 Es una mesa ¿No? Sí Es una mesita A ver Estos Estos cuadrados Pero son verdes 4,95 Y solo hay 3 Ahí te he comprado Uno de estos Que se nos rompió Por la nieve Pero no sé Cuál es mi modelo Porque ahí hay Una tabla de modelos Buah Ahí igual Viene el nombre Del coche A ver Patrón Ahora ¿Cómo se llama mi coche? No me acuerdo Papel Zafira Puede ser Me lo estoy inventando Bueno mirad Me he gastado 46 euros No se me veis bien Porque está el generador Ese de ahí Te la voy por este lado Que he comprado Estos cojenes Al final Porque como ya compré 3 He comprado 4 Para completar Los 7 que somos A que no lo cuento Ay que ruido hace Y ya haremos algún invento He comprado esto Para probar Este banquito Costaba 2 euros y pico A ver si resulta cómodo Para la altura Con un cojín de estos De asiento Vamos a probar cosas Y nada He comprado Una de estas Para comer Ahora que tengo mucha hambre Pinturas para los deberes Pinturas para los deberes Pim Y va Me cuesta la marcha atrás Estoy comiendo galletas Que buenas las Pim Estas De look Las Pim Estas en el Action Valen un euro El paquete Es mucho más barato Que en el supermercado Que Te dejan 20 minutos O sea La cita que he cogido Era de las 4 y 10 A las 4 y media Y no he podido mirar Bien todos los pasillos He estado media hora He pasado 10 minutos De No te controlan Pero es para A ver No había mucha gente ahora No había cola afuera Ni nada Pero suele haber cola afuera Porque están esperando A que salgan los de las citas O sea Te dejan solo 20 minutos Para comprar O sea Tienes que ir a tiro hecho No puedes ahí Entretenerte a mirar Yo creo que esto Les perjudica las ventas Porque tú cuando Vas por todo A mí me gusta Recuerdenme todos los pasillos A ver las novedades Cuando vas por todos los pasillos Te entretienes a O sea Descubres cosas nuevas Que compras Que no tenías en tu lista De la compra Pero las compras Yo que sé Que he comprado hoy Que no tenías Siempre compras algo Que no tenías en la lista Bueno gentecica Ya voy pa' casa Que bien sienta Un ratico De desconexión De la rutina De la rutina casera También Que a mí me gusta Estar en casa Pero bueno Salir un ratico A veces cuesta arrancar Pero cuando sales Justo O sea Cuesta el vestirse Prepararse Y casi cuadrimea Que yo no me vaquillo Ni me peino ni nada Porque yo me echo el pañuelo Ya Ventajas Que tiene una Pero cuesta El arrancar Decir Bueno venga Voy a salir Voy a vestirme Y ya cuando te he preparado Los niños Ni te cuento Pero Cuando salgo así Solo Un ratico A despejarme Conmigo misma Con mi silencio Con vosotras Ahí también Con la charla De la cochechapa Me relaja Me relaja Y me despeja Bastante La verdad Llego con otra energía Así que nada A ver cuando llega El buenecico Que también salía Jardín Solo el salir De la casa Aquí está ropa Estoy cursando El puentecico Azul Bueno pues A ver Que no me ha dicho Mi marido Si trabaja mañana O no Como he salido Escopeteada Si no trabaja Mañana voy a coger Cita ahora Para ir al ayuntamiento Ala, ala, ala Aquí hay la gente Hace unas pílulas Se pone a pasar Sin mirar Y tenía uno al lado Lápido O sea A ver si tengo cita Para mañana Normalmente puedo coger De un día para otro Porque es solo para recoger La tarjeta de residencia Que son 5 minutos O sea Voy con la carta Me da la tarjeta Pero claro Como mañana es sábado Igual le pasa a mucha gente Como a mi Que solo puede ir el sábado Y si no tiene cita Para este sábado Cogeré para el sábado Que viene Y Que más que hacer es Mañana quiero ir a hacer La compra para toda la semana También aprovechando Que es sábado Y que le puedo dejar Más tiempo El bebé a mi marido Lo podría haber hecho esta tarde Porque ahora son las 5 Pero bueno Ya lleva con el bebé Una hora o así Un poco más Una hora y cuarto Estará ya cansado A no ser que se le haya dormido Igual ha conseguido dormirlo Pero siempre que llego Me lo encuentro Con el bebé en brazos Con cara de mártir Porque creo que son pequeñas Bueno mirad nuestro rincón chill out Hoy no hace mucho día de disfrutar Porque hace bastante Me estoy espiando Desde la habitación de Aya Alfombra 5,95 Avión 1 no sé qué ¿Qué más? Los cojines 1,76 La pelota esa No me acuerdo cuánto me ha costado Una tarde sin niños No tiene precio Ahí se quedan Bueno gentecica Mirad qué moderna voy Con el turbante Voy a sentar aquí Mi mesa nueva A sacarme una foto Con el bolso a juego Con el turbante No sé cómo sacar la foto Porque esto ha sido sin planear El otro día en la sesión de fotos Aya he llevado un turbante de estos Que se lo hice Para que iría Más a juego conmigo Porque yo iba al pañuelo Con la misma tela A ver Con el viento Se ha desmontado esto No sé cómo sacarme una foto Porque así Desde lejos No sé cómo hacerlo Porque el camisón este De rayas De estrellitas No ayuda A ver A ver No sé No sé Bueno ya se ha despertado El chiquitín Yo lo tengo aquí Así que nada Voy a esperar aquí el vídeo Están viendo vídeos De los payasos de la tele De mi época Un besito Y hasta el próximo vídeo Hola Hola Ay que me rumpo Hola 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 Hola